Hola amigos de Prueba de Ruta, muy buenas tardes. Estamos desde el concesionario Hyundai SIDA, haciendo la presentación de nuestra camioneta Al New Tucson, modelo 2016. Esta versión que vamos a empezar a observar, es una de las versiones con mayor equipamiento, en la cual arrancamos con un precio desde $85 millones hasta $109,990. Esta versión es la versión automática, 4x2 automática gasolina, la cual, esta camioneta está muy bien equipada, en la cual viene con su caja tritónica, viene con cojinería de empaño, dos airbags, dirección electroasistida, techo panorámico, rim 18, venimos con frenos ABS en las cuatro ruedas. Adicionalmente, tenemos molduras cromadas, tanto en las puertas, como en la parte de frente de la camioneta como tal. Motor 2.000 centímetros cúbicos, camioneta con un mayor espacio interior. Adicionalmente, tenemos en la parte de atrás, ducto del aire acondicionado, techo en cristal, luces de neón, y en la parte izquierda del conductor, venimos con todo lo que tenga que ver con dirección, los comandos eléctricos como tal. Radio con Bluetooth, aire acondicionado, la cual me permite poder manejar, dependiendo como lo quiera mandar el aire acondicionado, igual, el sistema de... Tuxon GLS Limited hace automática. Esta unidad tiene motor 2.000 centímetros cúbicos, viene con 155 caballos de fuerza. Adicionalmente, esta versión es 4x2, automática, gasolina, límite. Esta camioneta viene muy bien equipada con un sistema automático de control de luces, cenicero iluminado, Bluetooth, sensor de parqueo, paquete exterior cromado, doble airbag, conductor y pasajero y movilizador al volante. Adicionalmente, tenemos empuñadora, palanca de cambios, cueros y aros de aleación, rin 18, guardalodos, espejos abatibles, hacia el auto, espejos calefactables, viene con zoom room, direccional en el espejo, retrovisor, aire acondicionado, manual, rieles de techo, mandos al volante, ductos para aire acondicionado. Para el área posterior, malla para sol, llanta de repuesto completa. Esta versión tiene un costo de 99 millones 990. Esta versión en torr odd, es la versión en vetro, nuevamente tiene un costo de 10anter, qu萬viro tambien,аются y en lazy esperanzas que usen los cromásos , f manteniendo que contigo finalmente el otro cubro, Qu Eigeni visualizante, la versión en lina. La versión en lina terrestre. Qu Katy racistica toda la versión inmediate grateful Qucollar en laなんidad de los núclean, vamos financier los más chlorقولados en el aire acondicionado. ¡Gracias!